Ay, humana en tus manos, en tus ojos, tu voz, tú y tú Abrazarte es un lago que hace pleno a mi corazón En tu abrazo viviré, cuando muestres en mi piel Todo es magia desde ti, no puedo crear mi mundo Senteando tu risa a vuelo, vuelvo a aparecer Estás en todo Muy buenas noches a todos ¿Cómo estamos? Un placer estar con todos ¿Cómo están, Carlito Corrián? Un piso ¿Para chicas, Marilas Farini para vos, mi amor? Buenas noches, buenas noches a los que ustedes Buenas noches, un poquito más de micrófono, mi amor Eso Vamos, hay un talquito para toda la gente que ha venido Así, mira, para la vez ¿Cómo estamos? Ahí vamos bien, querido Se dice que soy fiera Que camino a lo marido que soy chulo Y es que me muevo Con un aire Con lo que para un colitisano Mi nariz es el puntiaco de la figura no me ayuda Y mi boca es un piso Si chavos la cortes Como a mi te lo acompaña Hablando de mí Los hombres están críticas Y ya la línea para ti Sofíjate si voy Si venga O si puede Se dicen muchas cosas Más el vuelto me interesa Porque pierde la cabeza Ocupándose de mí Se dice que mucho Que desprese Cobra Quiere Eso pide que se muere Cuando piense de mi amor Y más de uno Suena Y se suspiró Y sé que te has ido Sobrando mi amor Si me das hoy Ponga por ver Que desco a un querido No me uneré En el amor Yo solo sé Que jamás de un fin De este día Que podrán Pues sí Podrán hablar Y pulmón Y rentar A la luz De este Dios Tio A mucho poder De la que vivo Y con el ángel 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 Yo soy así Y yo Oculta Eso es el dolor Unos ojos soñadores Además otros temores Que producen sensaciones De que hubiera Seguir cambiando Tengo un código de muñeca Lo que les escuchó Yo en cada momento Capizó a los hombres De que critican la voz El modo de andar Tralá De la voz Critican que ya La línea a partir Se fijan Si hoy Si me iba O si fui Se dicen Muchas cosas Más en cuanto me interesa Porque pierden la cabeza Porque cuando se ven Como estas chicas Que lindas Yo sé que hay muchos Que desprecian Como le quieren Y supieren Que se mueren Cuanto piensan En el amor Y más seguro Se derrete Si supieron Y se quedan así ¿No? Pero eso es Como por si voy a doy Pongámosle Que de eso Aún querida No me interés En el amor Yo solo sé Y a más de mujer De aquella piel Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rejugar Para la tierra De Dios Y yo Mucha mujer Me la pidió Y no dirán Que me contigo Porque podés Así Pero fui Yo soy así Buenas noches Muchas gracias ¿Cómo estamos hoy? Bien Ay, nos veo bien De verdad Con esa energía Me encanta Hay gente de Uruguay ¿No? Sí Muchas gracias Por haberse querido Yo sé que hice querida Niño Me tuve que aporar Querido Me tuve que producir Con Jordano Me tuve que poner La broma Todo para ustedes Porque me dijeron Los chicos Se quieren retirar Así que quédense Porque se viene Un show maravilloso Mi nombre es Yalina Ayunda Estamos compartiendo Algunos clásicos Este era un tanguito Para compartir con ustedes Pero no vamos a hacer tangos Vamos a levantar la energía Vamos a hacer latino Merengue De todo Para bailar ¿Qué quiere cumbia acá? Cumbia quiere también Para ver cumbia Para ver de todo Si usted quería Algún ritmo musical Se lo voy a hacer Porque yo soy ¿Qué? Lentos también Para ver Hay de todo Mi amor Porque yo soy La cantante de trabajo ¿Sabiste? Tengo que cantar todo Porque si no Flavio Me echa querido Porque si yo no canto todo Él me dice Pero vos tenés que cantar todo Tenés que ser una chica completa Ella sí Bueno un placer estar con ustedes Como les dije Mi nombre es Yalina Ayunda Y ahora sí Los dejo con mis bailarinas Disfrutando esta noche Y muchas gracias Hay grandes distancias Que puso sin detener Sin pensar en nada Sin pensar en nada Sigo sin saber ¿Qué es lo que encontraré? Lo que no te sirve para mí Es algo ideal Solo puedo buscar Sin saber qué encontraré No, no, no Caminando y buscando Elegiendo tenerte En mi mundo encontrado Sigo sin detenerme Caminando y buscando Elegiendo tenerte En mi mundo encontrado En mi mundo encontrado Sobrevivo Buscando Y persigo Mi suerte Hay un futuro Que no se alcanza Vino sin verme Se rumoriza Mi esperanza Mi alma se pierde Hay grandes distancias Que cruzo sin detener Sin pensar en nada Sigo sin saber No, no Quiero poder soñar Y esos mil caminos Poder cruzar Para sentir Que dentro de mí Algo puede revivir Caminando y buscando Caminando y buscando Elegiendo tenerte En mi mundo encontrado Sigo sin detenerme Caminando y buscando Elegiendo tenerte En mi mundo encontrado Sobrevivo Buscando Y persino De suerte Buscando Encontré Caminos Pasé Y sigo Sin verme Un tambor Un tambor Llegué Al mundo que Hoy Se desueve Muy fuerte Para la chica Claula Y Andronela Muy bien chiquitas Grandes Divinas Ellas Seriosas Miren como se vinieron Chicas Por favor Muy bien Bueno Este tema Ahora voy a presentar Un tema de mi disco He sacado un disco Canto todo Este es un disco de funk Se llama bailando funk A ver con todos las palmas Eh 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 A ver que nos escuchan las palmas de este lado Yeah 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 No puedo caminar No puedo nadar No puedo respirar Al escuchar Un ritmo sin igual Me levanté Ya no puedo parar Me voy por la pereza Y voy bailando funk Subo la sandera Y voy bailando funk Miro la piriera Y voy bailando funk Busco una revera Y voy bailando funk Y bailo Y bailo Y bailo Y bailando funk Y bailando Un ritmo at ¡Suscríbete al canal! 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 En esta noche quiero estar contigo En esta noche no existo sola Si estamos juntos lo único que existe es amor No tengo miedo siquiera perderme Me vas a ver que tú estás aquí Y en ese instante sentirme alrededor Que se brilla, que siempre en ti vivirá Y ahora que sobre el mundo estabas tú No hay nada más que tú y yo En esta noche quiero estar contigo Abrazarte, ser contigo, ser tu calor Esta noche quiero estar contigo Abrazarte, ser contigo, ser tu calor Esta noche quiero estar contigo Esta noche quiero estar contigo Abrazarte, ser contigo, ser contigo Abrazarte, ser contigo, ser contigo Abrazarte, ser contigo, ser contigo Estar contigo Sé tu calor Quiero estar contigo Quiero estar contigo A pasar de ti Sé tu calor Muy bien Bueno, estos temas esta noche Bailando Funk Los pueden escuchar Obviamente en internet En Youtube Están ahí para escucharlos Si quieren escuchar el disco completo También Janina Junta Disco completo, eh Para que no lo tengan que comprar Porque ¿Quién lo compra? ¿Verdad? Hacer piratería Solo el señor acá Carlos Fabián Compra discos y no piratea Muy bien, señor Es lo que hay que hacer El aplauso, por favor Gracias Bueno Vamos a seguir con un tema de Manuel Ay, chicos Cuantas plumas Ay, parezco una gallina esplomada ¿Qué me pasó? Eso Agarramos los pequeñeros arriba, eh Quiero dar camisa más divertida Va a tener una sorpresa hoy, eh Ya se lo volví, ¿sí, esto? ¿Qué es la canto de un ser? Vas a dar mucha Deslizos a los días Y mi carcenas En sus niños De un canto Y de la luz De la luz De la luz De la luz De un beso A la orilla De un mar Y de tanches De un amor Y de con saber Me metemos al don Y a la poder De la princesa Se enamora De darse un saludo Por dejarnos ¿Cómo dice el coro? Amor Bueno, amor y amor Bien Escala mi corazón ¡Venga, todo! ¡Venga, todo! ¡Venga, todo! A ver, ¿de qué lado puedes? ¡Venga, todo! 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 Pero escucho tu voz en el contestador Y mi noche en el sueño Su luna que tienes que estudiar Yo no puedo entender Ay, no es capaz ¿Qué le vamos a hacer? Y tu novio murió Te lo pregunto en la vista ¡Ay, no es difícil! ¡A ver otra vez, ¿cómo dice? Voy a morir mi amor Me desmata mi corazón ¡Ay, no es difícil! ¡A ver otra vez! ¡No es difícil! No puedo morir mi amor Me desmata mi corazón ¡Ay, no es difícil! ¡Ay, no es difícil! ¡Ay, no es difícil! Que le voy a morir mi amor A mi lugar A mi lugar ¡Ay, no es difícil! ¡Ay, no es difícil! Como a mi coche Hoy Puedo morir ya Descato mi corazón Quiero ser conmigo Hoy Puedo morir ya Descato mi corazón Quiero ser conmigo Quiero ser conmigo La verdad Tras Tengo Cuervo Octavilla Chico La Cubaltú quiere cumbia, me parece Me estas mirando con garones, tomecando la canción Recata mi corazón Así me miras vos Que quieres, ¡cumbia! Nene Malo, seguro ¿Qué escuchás? Nama Gratis Nama Gratis, es una falta de respeto Las palabras que utilizan esos muchachos ¿Qué conoces eso? ¿Qué canta? Cantame una Karina Karina Karina, podría ser, ¿no? Karina Con la misma moneda te gusta ¿Qué otro grupito? A ver por acá, caballeros, ¿qué lucha en la juventud? Rock Rock, por ejemplo, rock o sea, del bis, peru, reta Rock nacional, ahora vamos a hacer un rock nacional ¿Acá el muchacho? Bien, estamos con el rock, ¿eh? Pero yo voy a hacer una cumbia más vieja El bombón asesino, ¿te gusta? Es genial Eso fue para la segunda parte, chicas Para que bailen todas en esta tarde En esta noche, mejor dicho Estiré con ellos en esa ensancha Bueno, si bien lo de tu tema no sé si están las chicas preparadas Si no voy a seguir hablando Estiro, estiro, estiro con la televisión Tengo que estirar hasta que vengan las chicas Están cambiando, ¿eh? Mentiroso Corazón mentiroso Tati, lati, lati, lati Vamos a ir con el otro Está buena, ¿eh? Bien así, feminista la canción, ¿no? Está buena, ¿no? Como que todo es muy malo La del hombre es un engañador No 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 No, no es así Nada que ver Los hombres son divinos todos Se comportan bárbaros Oh Acá tenemos seguidores de Pimpi Yo he trabajado con los Pimpi La verdad que admiraba Zanguetan Esas canciones Acá tenemos también a la novia de uno de los Del grupo de Ráfaga, ¿eh? Creo que es el que más me gusta de la cumbia Es el que más me gusta de la cumbia El de Ráfaga ¿Cómo canta Ariel Pucheta? Por favor Bueno, ahora sí, chicas Vamos Mándale música cuando quiera Uno de Luis Miguel, ¿eh? ¡Esa! Vamos ahora ¡Eh! 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 ¡Hombre! ¡Eh! ¿Qué más que van a apagar? ¿Qué más que van a apagar? Me esperaban que dicen a mis arreglos ¿Qué más que van a apagar? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Punto con punto! Hablaba con el agua, cualquiera Contales algo Bueno, ¿qué les puedo hacer? ¿Cómo les están pasando? ¡Bien! ¿Bien? Ya creo que es mi presencia No es tan pobre Bueno, ya saben, Janine tiene 802 Facebook Janine Asunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Así que ahí lo pueden encontrar, mensajes pegados, lindos Anda buscando novios No tiene novio No sé si hay acá alguno Algún restaurante Acá, muy chiquito Pero me la llevas presa, mi jefa No No sé Sumamos la edad de los dos Pueden ser Pensajes lindos Pensajes privados lindos Si no, blog Muy bien, Laura, gracias por su aporte Me hizo quedar súper bien Bueno Vamos a continuar Último tema Dedicado a todas las mujeres Que somos mayoría Y somos las mejores Para todos nosotras Vamos a ver 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.